Yo creo que eso era crónica de un fraude anunciado. Una vez más pasa lo mismo. Una elección manipulada por un régimen que controla absolutamente todo, que se queda con todo, que tiene el control del poder judicial, que tiene el control del poder electoral, que acabó con la iniciativa privada y ahora una vez más sigue capturando el poder regional. Esa es una farsa, una patraña. Por eso el único camino viable para Venezuela es una elección presidencial creíble con supervisión minuciosa de la comunidad internacional y que ojalá pase rápido. La perpetuidad de la dictadura solamente va a significar más crisis migratoria, más desolación y más pobreza. Yo creo que lo que vimos ayer no solamente es una demostración de un fraude ostensible, sino que también hemos visto a muchos de los que le apostaron con confianza a que se podía dar un proceso electoral serio. Hoy ya están hablando también de cómo le robaron la selección. Presidente, gracias.